Tres pupitres vacíos quedaron en los colegios de San Juan del Cesar. El futuro de tres niñas se frustró y un dolor muy grande quedó en igual número de familias que este viernes vieron cómo se apagaron las vidas de Camila Andrea Molina Carrillo de 14 años y María Camila Arena y Leini del Rosario Áñez de 11, las víctimas mortales del accidente de tránsito registrado a dos kilómetros del corregimiento El Tablazo en La Guajira. Era una mañana como la de todos los días, salieron de la localidad natal a las 5.25 rumbo a educarse, pero sin darse cuenta, en cuestión de minutos sucedió lo que muchos padres temían por la falta de transporte adecuado para que los estudiantes se movilizaran. Yo tengo dos hijos estudiando en la institución educativa Manuel Antonio Dávila y los diferentes papás que vivimos aquí tenemos muchos hijos estudiando allá y mira los que nos sometemos, que nos pierdan la vida por estar buscando una educación con calidad. La grandeza de Dios logró proteger y dejar con vida a Gregorio Coronel, conductor del vehículo quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Su hijo, José Daniel Coronel y Rosaini Pinto. Los estudiantes se recuperan en un centro asistencial, en compañía de algunas compañeras de estudio que sufrieron una crisis nerviosa tras auxiliar en carretera a las víctimas y ver tan grande tragedia. Está bastante mejor ya, le van a hacer una tomografía ahora en la cara porque está apotando. La suerte de los otros niños no fue la misma. El riesgo que tomaron esos niños que hoy perdieron la vida deben tomarlo 40 más que deben trasladarse hasta el municipio de San Juan del Cesar en busca de una educación superior. Digo que he dirigido carta a nuestro alcalde, a los gobernadores del momento, con un listado de 40 estudiantes que se trasladan desde la comunidad del Tablazo a buscar educación con calidad hacia San Juan. Y mira lo que nos sometemos a nuestros hijos, a que pierdan la vida por estar buscando educación con calidad. Los habitantes de ese tranquilo pueblo aseguran que son múltiples las cartas que han pasado la Administración Municipal y Departamental solicitando una ruta de transporte escolar que evite el riesgo que corren 40 alumnos del Tablazo. Mientras siguen esperando que esto ocurra, vivirán el duelo de tan grande pérdida.